Música Nueva del alma que os duele, tu querer ir a tu lado estaré Porque eres mi equipo amado, mi bandera por ti yo moriré Nueva del alma que os duele, tu querer ir a tu lado estaré Porque eres mi equipo amado, mi bandera por ti yo moriré Representas a nuestra raza, por donde quiera que vas Tus triunfos deportivos pereira, hacen grande a Pereira mi ciudad Tus triunfos deportivos pereira, hacen grande a Pereira mi ciudad Nueva del alma que os duele, tu querer ir a tu lado estaré Porque eres mi equipo amado, mi bandera por ti yo moriré Nueva del alma que os duele, tu querer ir a tu lado estaré Porque eres mi equipo amado, mi bandera por ti yo moriré Solo me importa lo que eres, cuando ruedas el balón Mi deportivo pereira, yo te quiero ver todo campeón Mi deportivo pereira, yo te quiero ver todo campeón Nueva del alma que os duele, tu querer ir a tu lado estaré Porque eres mi equipo amado, mi bandera por ti yo moriré Nueva del alma que os duele, tu querer ir a tu lado estaré Porque eres mi equipo amado, mi bandera por ti yo moriré Veneina, veleina, 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 ve Pelela, Pelela, Pelela Pelela, Pelela, Pelela Pelela, Pelela, Pelela Pelela, Pelela, Pelela Pelela, Pelela Pelela, Pelela Pelela, Pelela Pelela, Pelela Pelela, Pelela Gracias por ver el video.